Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Pues el día de hoy es un día especial a ellos. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que estamos aquí con Alba, estamos en España. He vuelto, he llamado con ella por teléfono. Le digo, Alba, me da mucho gusto. Que el otro día grabamos un video, tuvo mucho éxito. Y pues ahora nuevamente lo queremos hacer, amigas. Entonces estamos preparando algo muy, muy padre, muy bonito. Para que ustedes lo hagan. Vamos a trabajar juntas, igual que la otra vez. Vamos a hacer algo especial, muy bonito. Vamos a hacer tres videos. Los vamos a estar subiendo periódicamente, no todos juntos. Y quiero que estén muy atentas. Porque ya saben que ella trabaja muy bonito. Entonces, juntando con mi trabajo y el de ella, pues se va a hacer algo muy padre, muy bonito, que les va a gustar. Primero, el primer video que vamos a hacer, va a ser el de esta capita. La primera parte la va a tejer ella. Ella va a tejer el cuello y va a tejer, yo voy a tejer la parte de abajo. Ella lo va a tejer con ganchi y yo lo voy a tejer con los dedos. ¿Sí? Pues les gusta. Pues se ve la bienvenida, Alba. Me da mucho gusto. Más bien tú me la vas a mí porque estamos en España. Bueno, sí, estamos en España, sí. Sí, estamos en España. Este, me da mucho gusto estar aquí en tu país nuevamente. La gente es muy linda, me ha recibido muy bien. Y este, y yo creo que estoy así. Para mí es, este, muy importante, en mi especial, como estoy diciendo, porque me encanta, me encanta tejer contigo. Me encanta ser tu amiga, ¿sí? Muchas gracias por trabajar conmigo. ¡Ay, sí! Pues sí. Aquí son dos acuerdos. Nada, sí, eso, aquí son dos besos. Tenemos un poco de problemas con los mexicanos porque aquí en España son dos besos. En México es uno y un abrazo. Bueno, nada, no son problemas que no podamos superar. Ah, sí. Pero bueno, nada, que lo hemos pasado muy bien aquí en la tienda de Barcelona, que estamos aquí con Laura, aprovechando que ha venido. Y nada, eso, sobre todo, estad atentos con este será el primer vídeo. Y ya vamos a ir, como os ha comentado Laura, vamos a ir colgando dos más. Así que nada, estad atentos. Y nada, eso, ahora vais a ver la parte que ha hecho Laura. No olvidéis ver la parte que he hecho yo. Los materiales para tejer esta capita van a ser 200 gramos de fashion, 100 gramos de andina o nimbus y un gancho del número 8 para tejer el cuello. Y para tejer esto vamos a hacer la técnica de dedos. Y también lo podrás tejer en estos otros colores. A ver, ya tenemos aquí nuestra parte que tejió nuestra amiga Alba de lanas y ovillos. Ahora nosotros vamos a tejer la segunda parte de esta capita que se llama capa Barcelona. Yo ya amarré aquí mi estambre, mi lana. Esta se llama fashion. Es una lana muy bonita de pelito, gruesa, que se teje muy fácil con los dedos. Entonces vamos a sacar punto de esta manera y vamos a subir dos cadenitas. Dos para subir y dos más para la parte de en medio porque vamos a formar una V lazada y acá. Y hacemos un medio punto con lazada. Sacamos los tres. Entonces, mire, ya se nos formó un triangulito. Que este es una V. Vamos a formar una V de este lado y una V exactamente a la otra mitad para que esta haga que la capita se nos vuelva en pico. Ahora, una cadena. Dejas un espacio. Dejas este espacio y en el que sigue, ahí haces un medio punto con lazada. Una cadena, dejas un espacio y en el que sigue, un medio punto con lazada. Es lazada, metes, sacas. Vas a tener tres hilos. Aquí ya tenemos los tres hilos. Una, dos, tres. Cargamos y sacamos los tres. Este es medio punto con lazada. Entonces, es la V. Y vamos a tejer diez puntos sencillos. Cadenita y medio punto con lazada, dejando un espacio. Y exactamente los diez nos van a llevar a la otra mitad para formar otra V. Ya tengo mis diez puntos sencillos. Ahora, una cadenita. Dejamos este espacio. Y en este vamos a hacer una V. Que es un medio punto cargado. Dos cadenas. Estos todos llevan una cadena. Nada más la V lleva dos. Y otra vez, medio punto cargado. Acuérdense, amiguitas, que si no pueden tejer con su dedo, pueden ocupar el gancho del quince o el gancho del número doce. Acuérdense que el tejido es para disfrutar. Entonces, el chiste es que disfruten su tejido para que les quede algo muy bonito. Miren, ahí está. Entonces, ya hicimos la V. Déjenme pasar todo así. Esta es la V. Y ahora vamos a volver a tejer diez sencillos para que nos quede igual que este lado. Miren, yo ya cumplí, ya tejí mis diez puntos sencillos. Ahora, una cadenita. Y vamos a unir acá. A donde empezamos nuestra V. Ahí vamos a unir un medio punto. Calculando que nos quede la V o el triángulo. Vamos a hacer un punto deslizado hacia adentro, para que cuando tejamos las cadenitas, de aquí salgan. Se vea que de aquí salen. Entonces, tejemos cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro cadenas. Y nuevamente aquí mismo, un medio punto con lazada. ¿Sí? Para que nos vuelva a quedar otro triángulo. Aquí tienen que marcar, amigas, con sus marcadores, para que no se vayan a perder. ¿Sí? Miren, aquí tengo mi marcador. Entonces, aquí, mero, donde está mi V, ahí voy a poner mi marcador. Para que sepa yo que siempre que paso por aquí, tengo que hacer mi V y tengo que prender dos veces en este hoyito. Y del otro lado también. Acuérdense que es muy importante para que no se pierdan, porque luego ya vamos vueltas y vueltas. Y cuando ven, ya dos vueltas o una vuelta no tiene V. Entonces, así marcamos con un marcador de un color que no sea igual al del estambre, para que no nos vayamos a perder. Entonces, aquí ya hicimos nuestra V, una cadenita y nuevamente acá. Una cadenita y nuevamente acá. ¿Sí? Y así nos vamos a ir, miren. Así nos va a ir quedando. Intercalado. V y vamos a intercalar. Donde eran cadenitas ponemos nuestro punto bajo y donde son puntos bajos son las cadenitas. Ahorita nos vemos en la otra V para que les diga cómo la hacemos, para reafirmar. Miren, ya llegué a donde está mi marcador. Entonces, ahí tejemos la cadenita. A ver, aquí ya. Cadenita. Y aquí arriba de V, V, que es un medio punto cargado, dos cadenas y otra vez medio punto cargado. ¿Sí? Y nos seguimos del otro lado exactamente igual que el que acabamos de tejer. ¿Sí? Y ahorita nos vemos para cerrar la vuelta y ahí les explico para que ustedes se puedan seguir solos. Nuevamente ya llegamos a donde está mi V y aquí está mi marcador. Entonces, acuérdense, este es final de vuelta. Tejemos una cadena y hacemos un punto deslizado aquí, calculando que sean dos cadenitas. No vamos a coger aquí mero en la orillita, sino cogemos dos hilitos para que no se nos haga ahí muy amplio el espacio. Entonces, ya tenemos ahí. Luego sigue un deslizado para que nuestras cadenitas salgan de adentro y cuatro cadenas. Siempre vamos a iniciar así nuestra vuelta. Y tu punto, y tu punto bajo aquí mismo para poder formar la V. Y aquí ya ven, miren, V, V, V. Y seguimos tejiendo de la misma forma hasta terminar los dos ovillos o las dos bolas de estambre de fashion, amiguita. Así, siempre tienen que ir checando que lleven su V en las dos, en la parte de enfrente y la parte de atrás y en todas las vueltas. Pues miren, amigas, yo ya terminé. Me quedó muy, muy bonita. Me encantó. Se ve muy padre el trabajo de Alba junto con mi trabajo. Quedó muy bonita. Ya nada más al final le hacen un nudito a donde quedó su hilo. Yo le eché todo, 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 todo. Todo hasta que se terminaron los dos ovillos, ¿sí? Pues espero les haya gustado. Me encanta, me encanta trabajar con mi amiga Alma. Alba, perdón. Le mando un beso. Y espero les quede así de bonita como a mí. Gracias. Bye. Pues, ¿qué tal, amigas? ¿Verdad que estuvo muy, muy rápido, muy bonito? ¿Cómo te pareció, Alba, el tejido? Bueno, súper fácil y además con esta lana que se teje, perfecto. Ah, sí, claro, son de aquí de los almacenes de aquí de Barcelona. Y este, Alba, ya ven que tejió la primera parte y yo la segunda. Hicimos muy buen equipo, ¿qué te parece? Yo creo que a toda la gente le va a gustar. A mí me fascinó, queda muy bonita, queda muy cómoda, amigas. Háganla, por favor, para que la vendan, para que la regalen. Pero ustedes tejanla, van a ver que les va a gustar. Aparte, les va a gustar mucho porque es muy divertido entrar a tu canal, Lanas y Ovillos, termina tu parte y entrega a mi canal, Laura Cepeda, ¿no? Entonces, como que también era un poco de rutina, siempre lo mismo, lo mismo. Entonces, como que quisimos cambiar, a mí me pareció muy raro. Sí, no, la verdad es que muy divertido. Muy divertido. Pues, espero les haya quedado muy bonito. Si les gustó este video, pues denle like, amigos, suscríbanse, comparten y manden todos sus comentarios, ¿sí? Y todas sus amiguitas de Lanas y Ovillos pueden entrar a mi canal y las mías pueden entrar al canal de Alba de Lanas y Ovillos. Las de Laura Cepeda a Lanas y Ovillos. Y las de Lanas y Ovillos se van a Laura Cepeda para que estemos compartiendo videos. ¿Qué les parece, amigas? Pues, nos vemos pronto. Nos vemos, Alba. Me dio mucho gusto trabajar contigo. Igualmente. Cuando vuelva a España, vuelvo a llamarte para que volamos a trabajar. A ver si puedo ir yo a México. Ah, sí, ahora sí. Le toca a ella, ¿verdad? Que le toca a ella. Yo ya van dos veces que vengo, así que te toca ir a México. Nos va a dar mucho, mucho gusto recibir. A ver si podemos ir. Es muy bonito. Gracias, Alba. Adiós. Adiós. Adiós.